¡Hola! ¡Bienvenidos al Corte del Circuito 10! Para nosotros es un gusto recibir a tantas escuelitas de nuestro circuito, aquí en Pajo las Esperanzas. Hoy como pueden ver el tema es el circo y estamos haciendo diferentes manualidades, y talleres con los niños de las escuelas para atreverlos, mientras los doctores hacen la revisión. Entonces en eso estamos hoy muy alegres y muy contentas. Eso fue parte de lo que se tuvo este jueves en la Escuela Bajo las Esperanzas en Pérez Celedón, en la tercera Feria de la Salud que realizan en el Centro Educativo. La actividad se trabaja en coordinación entre el Comité Local de Salud, el Ministerio de Educación Pública y el Área de Salud de la Caga Costaricense de Seguro Social. Participaron alrededor de 134 estudiantes de escuelas como Bajo las Esperanzas, La Rivera, El Ceibo, Morete, Toleo, San Agustín Las Esperanzas y Ojo de Agua. Hoy tenemos el Colce que es una feria de salud, nos acompañan ocho escuelitas, son 134 estudiantes que vienen a que sean revisados por los médicos, peso, talla, exámenes de oídos, el médico se ocupa en algo, le manda recetas, y los tenemos un poco entretenidos porque se manejan cada tres escuelas, se entretienen un ratito mientras las demás van a que lo atiendan al médico y así sucesivamente vamos girando para que los niños estén entretenidos. También tenemos la compañía de los padres de familia, de ocho compañeros que son del circuito 010, y es una bendición hoy tener nosotros de nuevo este año la feria de la salud donde están aprovechando las ocho escuelas del circuito 10. Estamos en la Escuela de Bajo las Esperanzas, la iniciativa de Colce es algo interinstitucional, que trabaja la Caja Costa Rica de Seguro Social con el Ministerio de Educación Pública en proa de la salud de los niños. Entonces, vemos a todas las partes escolares para detectar de forma temprana enfermedades en chicos. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de venir compañía de compañeras de redes que nos dan un registro, compañera de enfermería que nos registran el peso y la talla para detectar casos de desnutrición y obesidad. Se hace una valoración visual para detectar niños con dificultad visual que no han sido detectados en sus casas en edades tempranas y que probablemente tengan problemas de aprendizaje. Se ve tamizanes auditivos para ver la parte de audición y ver chicos con dificultades. Se revisan los esquemas de vacunación básica de Costa Rica, que son obligatorios, y al final pasa en la parte médica donde se revisan cada uno de los niños, al final se desparasitan cada uno de los chicos. Esto es una iniciativa que se sigue manteniendo casi solo en el cantón de Pérez Celedón, sobre todo en promoción de la salud y en prevención se detectan muchas patologías que a veces, como vemos chicos sanos, no lo acudimos a los centros médicos y sí se logran detectar soplos, chicos que no ven, o casos especiales hasta en la parte social. Entonces es una estrategia MEP-CAGA, que se trabaja en ACOLSE de forma muy preventiva y es un equipo interdisciplinario. Esta feria es todo un éxito y esperan seguir organizándola cada año.